¿Qué es la estrategia de sensibilización y de concientización para que la gente no vuelva a caer en esa práctica? Es una práctica histórica, pero está desbordada en estos días. Vemos en los territorios a muchas campañas, pues prácticamente entregando plata directamente a las comunidades a cambio de su voto, obras, mercados, uniformes, etc. Y esta es una campaña que manda un mensaje disruptivo hoy, que precisamente después de todo lo que hemos vivido en los últimos dos años y sobre todo en el último año, pues debería generar esa transformación, ese cambio de pensamiento en la gente para que no sigamos haciendo lo mismo. Pero hoy nosotros nos oponemos no solamente al político corrupto que compra el voto, sino a la gente que lo vende el suyo. Porque la gente está permitiendo que esto pase y son conscientes de cómo se los compran. Y lo permiten y lo aceptan y lo validan. Y esto es una práctica que tenemos que reprochar socialmente. No solamente es contra el político, es contra la gente que también se presta para eso, entendiendo que muchos de ellos lo hacen por necesidad.